Con el fin de hacerse escuchar y explicar a la población su posición con respecto a la ley 19.822, funcionarios y estudiantes del Instituto Nacional de Aprendizaje tomaron la Ruta Interamericana Sur, en una marcha que poco afectó el libre tránsito de los conductores y que por el contrario contó con mucho apoyo. La manifestación ocupó un carril de la Ruta Interamericana y tuvo su punto principal en el Parque de San Isidro del General, donde se realizó un bloqueo total. Con carteles y hasta ataúdes, el INAH se hizo escuchar este miércoles. Bueno, la idea es que con este ataúd estamos nosotros enterrando la ley PONPRODUCE, la que le va a quitar el 15% del presupuesto al INAH. Ese porcentaje va a ir creciendo anualmente y va a ser dirigido a esta agencia. Con ese porcentaje del presupuesto van a cerrar aproximadamente el 40% de los cursos que da el INAH. Y va a haber un despido de 1.200 trabajadores, si no más. ¿Cómo ha visto el movimiento y la respuesta? Muy fuerte. Se nos ha unido la Universidad Nacional y esperamos también que se nos una la gente del APSE y el ANDE que están pronto a llegar al parque. Me da la impresión de que muchos conductores apoyándolos también, ¿verdad? Por supuesto, el INAH es de los costarricenses. Le puedo asegurar que no hay una sola familia en Costa Rica que haya algún miembro pasado por el INAH. El grupo de electricidad del INAH también se hizo presente en la manifestación. Los estudiantes argumentan que su programa de estudio podría haberse perjudicado con esta ley. Hemos estado en este día en una propuesta de que la propuesta de ley salga de la Asamblea Legislativa. No momentáneamente, sino instantáneamente que no se vuelva a meter en la Asamblea Legislativa. Soy estudiante de electricidad industrial enfocado a la electromecánica. ¿Cómo le afectaría un cierre de INAH, una que le quiten 15% de presupuesto a usted particularmente? Nos podría afectar conforme a las becas o bien nos podría afectar el próximo año tenemos que ir a estudiar a la Uruca. Nos podría afectar en becas, hospedaje y bien en profesores. Ya es muy bueno por la organización que ha tenido y por defender los derechos del INAH. Alguiense un poquito en el caso del curso de electricidad, ¿cuánto se vería afectado con esta Fonproduce? En recursos y en becas, lo más que todo en becas se vería afectado mucho. Las mujeres también se hicieron presentes en esta protesta. Ellas también mostraron su preocupación con este tema. Muy bien que se manifiesten en toda esta situación que nos está pasando. En realidad es una situación que ha estado por años. Nada más que hasta ahora ya se ve como más público. Y la verdad el apoyo ha sido muy, muy importante de parte de los estudiantes y funcionarios. Y esperemos que tenga una respuesta positiva. Muy importante. Ustedes nunca cerraron la ruta interamericana, ¿verdad? Fue una manifestación muy ordenada. No, nunca. No, para nada. La manifestación no tuvo mayores repercusiones al tránsito vehicular y finalizó minutos después de las 12 de mediodía.